Muy buenas chicos y chicas Soy Nish y os traigo una partidita de Paragon en la que vamos a jugar con Wukong vale, y antes de nada decir, bueno, primero vamos en raudos y veloces a poner un war caca de estos, bueno, war caca que salvan vidas, vale, solo ponerlo, nos volvemos a ver si compramos cositas, os comento gente, ahí llevo un par de días, bueno unos días más dos o tres, cuatro, que no ha habido vídeo vale, en el canal estoy hasta arriba, no, lo siguiente vale, así que perdonadme lo primero en en estos días próximos podré subir un vídeo, vale ya lo siento yo más que nadie, os lo juro me encantaría poder seguir con con la rutina que tenía que ya me había que ya me había marcado yo de dos vídeos diarios pero actualmente es imposible vale, así que no va a ser definitivo un vídeo diario vale, o sea, no va a ser volveremos a los dos vídeos sí y también vale, pero pero ahora mismo no se puede vale, en cuanto se pueda pues ya el canal el canal volverá a la normalidad bueno, vamos a ver aquí Wukong tenemos una allí en frente vale, eso significa que eh bueno, al late ya podemos hacerlo muy bien, eh porque esta tía todo el mundo la conocemos vale, ya está aquí la face que es un coñazo así que lo que vamos a intentar es no morir simplemente lo bueno que yo creo bueno, yo creo que no que al principio no es imposible pero es bastante difícil que una gym te vaya vale así que no es imposible pero es difícil lo sé porque he jugado mucho gym así que no pasa nada creo que estoy puseando demasiado actualmente bueno, menos mal que falla más que una jopeta de feria y ha comido veinte toneladas de torretas o sea de 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 oches de torre nosotros tenemos para regenerar vida así que bien aquí despacito uy, ese se me ha acabado aquí despacito con buena letra vale por lo menos no es una de las face de estas pesadas 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 que acabas de estar la hostia ahora ya si que tranquilito eh porque están las dos full de maná a pillar todo el la experiencia posible vale de los minions que se mueran se me va a pusear de todas formas la línea como veis así que no no hay problema tenemos un crunch de de support bueno ellos tienen dos carros tienen a a revenant y a jin así que yo creo que hay que ganarlo pronto pronto y bien eh vamos a ponernos ya el botón derecho Wukong lo he jugado un par de partiditas o sea ya sabéis que me gusta traeros los personajes las primeras partidas si no es la primera o sea pero ya sabéis que que una un 4 otra 5 y todo eso yo nunca lo subo vale aunque sea la primera partida nunca lo subo porque me parece una mamonada sinceramente pero bueno pues nada yo creo que es mejor esto estaba en modo defensivo y lo que cositas vamos a ir comentando cositas de Wukong vamos a ponernos esto esto regenera regenera vida si eh si le mata regenera vida no va a subir la Q eh el cambio entre ay va que no lo había visto por hablar el la la forma de estar en ofensiva defensiva me parece que visualmente es muy justa me refiero a que a que apenas te das cuenta vale si que es verdad que el palo es de color diferente y tal ahí va vale y y poco más osea es eso y y poco más vale porque si os fijáis mira vale cambia en plan 4 centímetros vale es verdad que es blanco de blanco a a a rojo vale pero bueno aún así eh me cuesta sabes vale me tira la torre y allí parece que se están defendiendo bastante bien pero bueno yo mmm no estoy mal eh la face no tiene mucho maná tendrá maná para que quizá un loot más van a tirar la torre vale y al principio es un loot lento creo que lo bueno de este personaje es el split push eh ya he estado hablando con vosotros vale eh para informar un poquito como voy tarde para subir el personaje pues he salido ya el martes y y y mirar que días son vale como voy como voy tarde pues ya ya he estado hablando con vosotros me habéis dicho que de split push bueno que está bien que está que está bien porque con las copias tiras objetivos muy 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 bien así que vamos a intentar pusear esto todo lo posible vale y ya está sé que quizás lo mejor sería estar en ofensivo pero pero ya para pillar más puntos de de carta claro vale están todos en la línea derecha así que nadie o sea todos de mi equipo nadie me va a poder ayudar y esta torre la voy a tener que vender pero bueno escape tienes un rato y un rato eh otra cosa no no me ha gustado mucho porque creo que se te escapan los personajes o sea los enemigos muy fácil está jugado contra bots y contra o sea contra bots y creo que es mi segunda partida contra contra humanos creo que sí pero creo que lo han enfocado mal o sea podría haber sido mucho más de lo que es vale vale porque la e esto es muy difícil muy difícil porque no tienes no tienes visión sabes no sabes donde vas a donde vas a acabar sabes entonces es un poco putada en ese aspecto pero bueno no tengo no tengo visión debería vaquearme voy a ponerme la e vale está la face en medio así que vamos a vamos a posear vendrán rápidamente me voy a dedicar al splitpulse eh ya que ellos no tienen otro mono creo que es su punto fuerte y es que no me ha gustado nada más del personaje no me ha gustado nada 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 más estará esto no está ni y ya está y ya está incluso la e te vale para para escapar vamos a hacernos esto de jungla me habéis dicho que también bueno se puede llevar a jungla vale pero que limpia muy rápido hasta a pero a partir del nivel 5 con la con las copias que limpia muy bien pero que antes es un poco un poco lento pero bueno no va a pasar nada ahora no nos vamos a pillar los war porque es eso nos vamos a dedicar en plan a ser cuando ya dicen joder que tío más pesado que no sale de línea ese vamos a hacer nosotros vale así que tienen de jungla quien el steerer va de jungla y nada nos vamos a hacer también un pelín de off tank vale un pelín ha gastado la cula face eh seguramente haya sido un misclick toma vale con el botón derecho puedes vamos a subir la E de segundas con el botón derecho puedes empujar las copias y si no ayudan gente estamos jodidos eh aquí nos tenemos un Kill vale tiene vale va ha muerto Y esa también Ala, muy bueno el caimera Muy, 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 muy Vamos a pusear esto Es que también estaban puseando como monos Y como soy el único mono de la partida Pues el único que puse como monos soy yo Y ya está Va a quedar en 7 segundos Vamos a pusear esto La torre no creo que me la acabe llevando Sinceramente no creo Pero bueno La build tiene un pelín de De succión de vida Vale un pelín Vamos a ponernos en modo defensivo ¿Habéis visto el 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 truquito por llamarlo de alguna forma Que puedes hacer es A ver ahora cuando tenga Cuando tenga los CDs Voy a hacer un poquito de fusila Oye Le hemos dejado a la torre Ahora cuando tenga un poquito de Ahora lo hago Es una tontería Como una joder de casa Das un salto Das un salto Salto y pum Y en el aire puedes hacerlo ¿Vale? Está bastante bien Eso Una tontería como Como una castaña Pero Ahí lo tenéis Bueno Completamos este ítem Es lo único Un poquito robo de vida Luego vamos a ir también Bastante a Velocidad de ataque ¿Vale? Para intentar tirar las torres Lo antes posible Velocidad de ataque Y power ¿Veis? Es que es muy difícil Y ya es que Se te escapa ¿Sabes? Porque no tienes Slow No tienes Nada Si que tienes Mucho salto Y tal Pero Pero ya está Va muy bien Para escapar De hecho Cuando estás Por las escaleras Por ahí arriba Puedes pegar unos saltos De mono Muy interesantes Pero mucho Mucho Vale La torre Debe caer En breve ¿Vale? Nosotros eso Que seamos aquí Los pesados Y si vienen Dos o tres Pues Es lo bueno Del split push O sea Vienen dos Ya tu equipo Puede hacer Un 4 contra 3 Por ejemplo Ya está en ventaja Y como tienes Mucho escape En teoría En teoría Puedes Deberías salvarte ¿Sabes? Pues en teoría Deberías Deberías salir Airosos Vale Esta la tiramos Ya Así que Bastante Bastante Bien También O sea Hay que Juntarse Con el equipo Pero bueno Ahora mismo Tenemos visión Importante la visión Lo de los War Lo primero Vale Ya tenemos La ulti Nivel 2 También creo que Esta Ser en plan Pesado De split push Va bien Con Enelos Bajitos ¿Sabes? Plata Oro Oro Bajo Vale Luego Luego Llano Vale Pero ya aquí Tiene que venir Uno A salvar La torre Bien Steel Bien Steel Y face Creo Porque Habéis visto Acercarse Así que Nos vamos a ir Rápidamente Y como vamos bien Vamos a hacernos esto Si no me haría Bueno vamos bien No vamos mal Joder Ahora Ya puedo Comprarme más cosas Vale Bien Bien Vamos a Juntarnos Aquí Vale Vale Solamente Quería asustar O sea En teoría Lo han puesto Como un Carry Melee Vale Un Carry Melee Pero ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? No le veo yo Mucho Carry Melee Vale Porque O sea Para Para echarse O sea Se te escapan Muy fácilmente Vale Ya he jugado yo Yo sé Contra Wukongs Vale Otros personajes Y Y Se te O sea Es fácil Escapar de Vale Incluso Con otro Wukong Es fácil Escapar de Un Wukong Que sí que es verdad Que tiene mucha movilidad Eso Nadie Lo va a negar Jamás Pero Pero es eso Hay que Guardear bien Vale Para estar atento Y ya está Ya la pegamos aquí No sé No sé si me está Me está dando la tora Vale Ya va la Jean Pues Ahora De Pusean Son dos aquí Nos juntamos Con el equipo Veis Ahora mismo Son dos Pues Pues ya Si estuviesen Juntos Podrían Podrían Pegarse ¿Sabes? Podrían hacer un 3 Contra Contra 4 Ah Digo Estaban Estaban Dando el crunch Y creíais Que estaban Se estaban Haciendo algún Campamento Por aquí O algo ¿Sabes? Desde aquí Ah Vale Vale Ojo que tengo Todo el escape En CD Lo que sí Es que Gasta Muy 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 poquito Mana Muy poquito Vale Vale Esto Esto es lo bueno Esto es lo bueno Que te escapas Y ya está Es otro personaje Y no lo puedes hacer Estás escapada de dos Y a tu equipo Le liberas Un montón Vamos a ponernos Bueno Quizá demasiado Demasiada velocidad De ataque Pero bueno Vamos a ponernos En ofensivo Porque a lo mejor Nos partimos aquí La cara Si se tira Si se tira El crunch Me tira Vale Vale ¿Veis lo que digo Con la E? Vale Vale Está Le he salvado Le he dado Un puto azote En el culo Tío Y le he salvado ¿Me lo dejas? Gracias Vamos a limpiar Esto de aquí Raúlse veloces Y Seguimos con Con nuestro Mier y trabajo Es que me lo habéis Dicho mucho De split push Es un pesado Ya en plan Ya en plan Cabreado ¿Sabes? Me lo habéis dicho Que ha hablado Con algunos De vosotros Y dice Es que Es muy pesado Como se dedica A hacer split push De split push ¿Por qué es eso? Tienes que venir Uno mínimo Y suelen venir dos Dos a pararte Entonces Con un poquito De ¿Veis? Mira La torre de De la izquierda Ya está ¿Por qué Sigue en rendir? La torre de la izquierda Ya está Ya está tocadilla Si vamos bien A ver si podemos Tira esta torre De medio Que nos vendría Muy 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 bien Ok Me voy a comunicar Con el equipo Y siempre me decís Te comunicas poco Con el equipo Tienes razón Porque me estoy comunicando Con vosotros Coño Porque hablo Os hablo Y os cuento Mis dudas Y mis Impresiones Y ahora dos cosas No puedo hacer Me gusta mucho También El Digamos El detalle De Que Ganes un poquito Más de Poder De carta Estoy ahí En el mapa Vale Yo creo que Vale Seguimos con Nuestros Pimpus Porque no No vamos a llegar Así que Si tiramos Esta torre Quizá no me hubiera He hecho El campamento Ese Quizá 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 Vale Hay dos En el lado Derecho El Murdoch Nuestro Va a estar Donete Pero esto Puede que Nos lo llevemos Esto no lo llevamos No lo llevamos No lo llevamos No lo llevamos Yo creo que La función Del tío Es este Mira 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 Que nos vamos Hasta la cocina Que están la Fings Y la Y la Jim Por ahí De parranda Vale 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 Vamos Que nos vamos Bueno No ha salido De todo Warth Porque Caimera Ha muerto Vale Pero Está bien Está bien Le hemos tirado Ya Torre De Segundo Tier Esto Lo vamos A Nos vamos A pelar Ahora O quizá No Quizá Quizá No La Jim Va muy Envalenturada Luego también Hay uno Una build Que he estado viendo Esta me ha hecho Un poquito Ya a mi Bola Hay una build Que es Vamos a ver En modo ofensivo Eso me pasa Sabéis por qué Lo sabéis Porque Noiser Es un ansias Una ansia viva Que por una kill Da dos asistencias Es así Es así No pasa nada No pasa nada Es Son mis defectos La defensa De a medio No pasa nada Su medio Está A punto También O sea Su torre de medio Quiero decir Que hostia Que hostia mete El revenant ¿Eh? Menudas hostias Pues a lo mejor Ahora ya Nos dedicamos un poquito A ir a la línea derecha Bueno no Hay que defender Medio No tiran La segunda torre De medio Cuidado Bellica Cuidado Está muerta Está muerta Está muerta Hostia Que lo tiran Y ni dos Chaval En un momento Por lo que ha hecho No ha volvido para nada Hay que defusear Rápido Está muerto Crunch Últimamente Defusear Defusear Vale 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 Ya Ya está Quimera Que no tiene Extinuidor Por Dios Que no tiren Que no tiren Vale 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 Vamos a por los más blanditos Vamos Vamos Vámonos Estamos Done Si La La ulti Skill De De Morigues La ulti Skillet No pasa nada Todo el mundo Me gusta a Morigues ¿Qué es ese Gusti Rinin? Pues Se pone mal Se pone mal Se pone mal Estábamos bien Antes Uff Pues nos está Meagando nuestra base Como se está puseando Al línea izquierda Así que eso está bien Yo creo que lo podemos Ganar perfectamente Bueno Tenemos este Vamos bien No vamos nada mal Tenemos 32 puntitos Que no está Nada mal Este es Es que este tiene 12 kills Mi madre No me han fijado Mi madre Este 12 kills Para pararle Esta Está bien farmeada No pasa nada Para O sea Para devolver La base Como El salto Este No gasta Manana Ni nada Pues está Muy bien Que lo uséis Para Para devolver La base O sea Para devolver La línea Perdón O algún O algún Lado Tampoco mucho Porque a lo mejor Ahora te encuentras Aquí a alguien Y lo necesitas ¿Dónde va? ¿Dónde va La Jean? Ahí va Me ha pasado Pues nos ha hecho Un baiteo Y lo flipas Vámonos Vámonos Madre mía El Houdini Chaval El Houdini El Houdini ¿Cómo escapa esto? Me voy a tirar Inidore Efectivamente Somos dos Y yo esto No voy a poder defender Ni a harto vino Siendo ellos cuatro Bueno, bueno, bueno Hemos defendido Hemos defendido Hemos defendido Hemos defendido Hemos defendido Coño, coño No quiero rendirme Tío Pesado el equipo Si hubiera defendido Al punto Revene Vale No sé Ni donde estoy Ya empieza Minuto trece Oh Bueno, gente Pues mi equipo Se me ha rendido Pero es que Madre mía Madre mía Vaya equipo que tenía Bueno Ya sabéis Como he dicho antes Que tengo Tengo muy poquito tiempo Así que Os Os subiré esta Esta partidita ¿Vale? Ya jugaré Bukong Más adelante Dentro de una Semanita O dos Con otra Build Un poquito más Óptima Y demás Pero Ya habéis visto Que la línea Izquierda Si quieres Puedes ir Te escapan Muy, 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 muy Fácil Es lo bueno Del personaje Hace muy bien Los objetivos Los raptores Me habéis dicho También Quería hacérmelos Te los haces Bastante bien Y Lo que pasa es que No me da tiempo Hacérmelos Pero bueno Con este tío Como lo han fedeado Como lo han fedeado No Pero bueno Nosotros hemos hecho Una buena partida Yo creo Y Tampoco Me gusta subirlo Las primeras partidas Que tengo con el personaje Y Lo siento por Porque se haya rendido Mi equipo Gente Yo he dicho que no Pero Si los cuatro Si los otros cuatro quieren No 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 tenemos nada que hacer Así que Nada Es eso Me gusta mucho El escape Porque me gustan mucho Los personajes con movilidad Ya lo sabéis Lo que no me gusta Es que Para pegarse Es un poco Meh O sea Para pegarse Es un poco Meh Porque La O sea El doble salto En forma ofensiva Es el que clavas el bastón En el suelo Sinceramente Es muy difícil De apuntar Es muy difícil Yo lo habría hecho De otra forma Quizá Con una plantilla Va de tipo El botón derecho De Greystone Va de una plantilla Tú Dices pues Aquí Pum Y saltas En ese área Yo lo habría hecho así Vale Y Sinceramente Es que Tienes Una habilidad Que es el botón derecho Que O pegas un puñetazo Que los alejas Que Te hace daño Y los alejas O sea No quieres alejarlos Porque no tienes Como acercarte a ellos Y si no Es un salto Vale Luego también Que compartan CD Quizá Si no compartieran CD Sería Demasiado P Vale Pero si no compartieran CD Estaría muy 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 bien Vale Porque podías Hacer buenos combos Y tal Pero al compartir CD Creo que es un personaje Que se limita Bastante Vale Yo creo que está No está muy bien No está muy bien A mí personalmente No me ha gustado Cuando vi Cómo iba a ser El personaje La verdad es que Me gustó mucho La idea Está bien Pero Pero no Pero no No me ha gustado Así que Nada más chicos Espero que os haya molado La partida Disculpad Que os haya rendido Mi equipo Lo siento Y Nada Nos vemos en el siguiente Chao